Cosas nombrabas con mi nombre, mi pobre Peter Pan. Yo no sabía que habrías de buscarme más allá de las cosas, que a pesar de mis burlas me tomabas en serio y no te resignaste. Ahora que ya no estás, o sí, quién sabe, ya no tienen sentido mis mágicas mentiras. Pierdo comba en el juego de la vida y el mundo de palomas que soñaste es pura fantasía. Dimití de mi cargo de princesa, me hice trotamundos, y por eso te encargo encarecidamente que atiendas mi correo y por si vuelvo vigiles como siempre mi plantación de estrellas. Y voy a acabar.